Reunión, que guíes todo lo que voy a decir, que me des la gracia que necesito y nos des oídos atentos a la enseñanza. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, lo que decía Job es muy cierto. A Óscar le gusta mucho ir a abrir otras células de nuestra iglesia en otro lugar. Me ha tocado acompañarlo una vez, por ejemplo, fuimos a Guadalajara. Digo, ya estaba la célula, pero fuimos a apoyar a que creciera más. Lo han invitado a Colima, a Toluca, a diferentes lugares, incluso hasta París han llegado con estas invitaciones. Y bueno, lo que decía Job cuando fue a Cancún, a mí me tocó estar ahí, también me tocó acompañarlo. Y sí, efectivamente hace aproximadamente seis años, porque ese día coincidió que yo estaba en Cancún, visitando a la que entonces era mi novia, que hoy es mi esposa, que ya vivía en Cancún. Entonces dije, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a la célula. Y bueno, me tocó ver cómo empezó esa célula y cómo creció y cómo hasta hoy ha traído mucho aliento para muchos jóvenes ahí en Cancún. Bueno, entonces, pues sí, esto que ahora Oscar está haciendo en Nueva York, que esperemos que crezca, y muchas personas también puedan ser alentadas a seguir a Dios a partir de esto. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema. Como todos saben, o tal vez no todos, pero yo los sábados tengo una predicación, aquí mismo una reunión, y yo la doy casi todos los sábados a las siete. Y ese día, bueno, un día de estos, Oscar vino a visitarme y me dijo, oye, ese tema que diste está muy padre, quiero que lo des también el domingo, que no voy a estar yo, el 9 de octubre. Me lo dijo hace más o menos tres semanas, porque siempre vamos planeando muy adelante lo que vamos a ir haciendo. Entonces me dijo, tú el 9 de octubre lo puedes dar, y yo, pues sí, lo doy con mucho gusto. Ya me la sé, es la tercera vez que la doy, porque pues la di en la mañana. Entonces, espero que, ahora sí no se me olvide lo que tenía que decir. Y bueno, el tema que yo les quiero compartir, o que les quiero hablar el día de hoy, es, quiero hablarles de uno de los pecados más comunes que tenemos todos. El pecado más común y más extendido que todos tenemos. Y no sé, tal vez me van a decir, no, como crees, yo no. Porque siempre decimos eso, cuando estamos hablando de nuestros errores, siempre nuestra primera reacción es decir, pues mi vecino sí le quedaría eso, pero a mí no. Pero van a ver que sí, todos hemos caído en este pecado. Y este pecado es el orgullo. El orgullo creo que todos, en algún momento, todos hemos caído en las garras del orgullo. Algunas personas viven más tiempo en las garras del orgullo, o es su debilidad. Otras personas es como más difícil librarse, pero todos, todos hemos caído en el orgullo. Y este es como el pecado más común. Y ahorita lo vamos a empezar a ver, pero antes de entrar así al tema, quiero leerles un versículo, que es Juan 10.10, que dice, cuando Jesús nos da una promesa y dice, el ladrón no ha venido sino para, no viene para hortar, matar y destruir, yo vengo para que tengan vida plena y abundante. Esa es la promesa que Jesús nos hizo. Eso es a lo que vino Jesús. Muchas veces se nos olvida a qué vino Jesús a la tierra. Muchas veces pensamos que nada más vino a dar muy buenas lecciones, o a dar muy buen ejemplo, etcétera, etcétera. Pero no, bueno, la primera razón, la razón primordial por la que vino Jesús a la tierra es para darnos salvación, para salvarnos de nuestros pecados. La segunda razón es para darnos una vida plena y abundante. Pero, tristemente, el orgullo hace que perdamos esto. Lo que dice el ladrón no viene sino para hortar, matar y destruir. Este ladrón usa muchos medios para quitarnos esa vida plena y abundante que Jesús nos prometió. Y una de las formas, uno de los medios que utiliza para quitarnos esta vida es con el orgullo, a través del pecado del orgullo. Este es como el principal jugador, digamos, de ladrón. Es el principal, es como el general de división, digamos, del enemigo. Y es con el que más nos ataca, más fuertemente nos ataca. Y bueno, nosotros fuimos creados para tener una vida plena, para tener una vida abundante. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios quiso hacernos para que nosotros tuviéramos esa vida plena, que tuviéramos una vida feliz, una vida contenta, una vida en paz, una vida plena y una vida abundante. Tristemente, el ser humano siempre tiene mejores ideas que Dios, siempre piensa que es más inteligente que Dios, siempre piensa que sabe más que Dios y piensa que sus ideas son mejores que las de Dios. Entonces, a partir de esto, pues nos empezamos a separar de Dios, y nos empezamos a alejar de Dios, y es cuando vienen, pues todos los problemas en nuestra vida. Y bueno, lo principal es que perdemos este gozo, esta paz, esta vida plena que Dios planeó para nosotros. Y después decimos, oye Dios, ¿qué onda? Pues Dios no es el que se alejó de nosotros, fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Y bueno, cuando Jesús decía que Él quería darnos, o bueno, que quiere darnos, promete darnos una vida plena y abundante, obviamente no está hablando en términos materiales. Él no prometió darnos una vida abundante materialmente hablando. No nos dijo, si tú me sigues, vas a tener muchas posesiones, o vas a ser rico, etcétera, etcétera. Digo, Jesús o Dios no tiene tampoco ningún problema con que nos vaya bien en este sentido, pero Él se refería a que nos iba a dar una vida abundante espiritualmente. No íbamos a necesitar nada más de lo que el mundo nos dice que es lo que necesitamos para ser felices. El mundo siempre nos da esas ideas de que necesitas ser exitoso, necesitas tener muchas cosas, necesitas tener el coche más nuevo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos dice el mundo que es lo que necesitamos. Y bueno, cuando estaba estudiando esto me acordé del rey Salomón. No sé si ustedes conozcan al rey Salomón. Fue el rey más impresionante que tuvo Israel. A él no le faltó nada. O sea, todo lo que un hombre podía tener en ese tiempo, él lo tuvo. Todas las riquezas, todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la cultura, todo. Todo lo que un hombre podría desear, él lo tenía. Y lo tenía en abundancia. Pero, él hace un recuento de todo lo que hizo. Y llega a esta conclusión que escribió en Ecclesiastes 2.11. Dice, Mire yo luego todas las obras que habían hecho mi trabajo, que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. O sea, Salomón dijo, ¿para qué tanto? Y bueno, en el siguiente versículo dice, en el 24 dice, No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Y esto es lo más importante, la frase que dice al final. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, si algún día piensan así como, pues yo voy a ser feliz el día que tenga mucho dinero, o el día que estudie dos carreras, o tres carreras, o cuatro carreras, o el día que me lea toda la biblioteca, etc. O sea, Salomón hizo todo eso y llegó a esta conclusión. La única conclusión que podía llegar es que, si no viene de Dios, si no proviene de Dios, no te va a llenar. Y puedes tener todo lo que quieras y no te va a llenar. Y podemos ver muchísimos ejemplos hoy en día de personas que el mundo considera exitosas, no sé, que son muy buenos jugadores de fútbol, o que son millonarios, o que no sé, lo que quieran. Y vemos que sus vidas son vacías. Bueno, regresando al tema, regresemos al tema del orgullo, el tema original. Y les quiero hablar un poco de la historia de esto. No sé si hayan escuchado, yo creo que sí, todos hemos escuchado, que hay una famosa lista de pecados, que se llama los siete pecados capitales. Creo que todos hemos escuchado esto. Y bueno, hace muchísimo tiempo, más o menos como entre el año 100, 150 después de Cristo, hubo varios cristianos, varios creyentes, que se unieron, o bueno, que se pusieron a estudiar de dónde venían los pecados, cómo atacar los pecados, porque para poder atacar un pecado, pues tienes que saber de dónde viene. Y se pusieron a estudiar todos los pecados que puede haber, como matar, robar, mentir, etcétera, etcétera. Y ellos llegaron a la conclusión que todos los pecados venían de una lista de ocho pecados. Y a estos pecados les llamaron capitales. Y capital, pues, quiere decir cabeza. O sea, que era como la cabeza del grupo. Y ya mucho tiempo después, les cambiaron como un poco el sentido y empezaron a decir que si cometías alguno de estos pecados, ya no te ibas a poder ir al cielo, etcétera, etcétera. Le cambiaron el significado original de esto. Pero lo único que quiere decir es que estos ocho pecados son como... De ahí vienen todos los demás pecados. O sea, por ejemplo, mentir. No mentimos nada más por mentir, sino viene de algún otro pecado, que puede ser el orgullo, por ejemplo. Ahorita lo vamos a ver. Y así todos los pecados. No vienen de esta lista de ocho pecados capitales. Y al principio eran ocho. Después hicieron la revisión de la lista. Y quitaron uno de los ocho pecados, que era la tristeza, y lo incluyeron en el pecado de la pereza. Esa parte no la he estudiado. No sé por qué llegaron a esa conclusión. Pero esa es la conclusión a la que llegaron. Y así es como llegamos a esa lista de siete pecados capitales. Pero, ¿por qué les platico todo esto? Pues resulta que el orgullo es el principal pecado de todos, de los siete. Es el, pues, ¿cómo se puede decir? Es como el capitán, o es como el general de todos los otros siete. Primero viene el orgullo. Digo, los otros seis, primero viene el orgullo. Para, digamos que prácticamente para cometer cualquier pecado, primero tiene que haber orgullo en nuestro corazón. Leí una frase que me gustó que dice todos los pecados se reúnen en la casa del orgullo. O sea, el orgullo es el peor. Y por eso quiero hablarles de este pecado. Yo creo, personalmente, que si no tuviéramos orgullo, yo creo que nuestra lista de pecados disminuiría en un 90% fácilmente. Porque digo, si hay otros pecados, pero casi siempre todos los pecados pasan por esto, por el orgullo. A partir de ahí vienen muchísimas cosas que ahorita vamos a empezar a analizar más a fondo. Algo muy importante, algo que tenemos que, algo que tengo que decirles, es que el orgullo de todos los pecados, yo creo que el orgullo es el que más desagrada a Dios, el más repulsivo para Dios, es el que más rechaza, el que a Dios menos le gusta. ¿Y por qué? Porque todos los pecados, todos los demás pecados, su propósito es alejarte de Dios, o distraerte de Dios, o sacarte del plan que Dios tiene para tu vida. Pero, el pecado del orgullo, su propósito, es ponerte al mismo nivel que Dios, o incluso encima de Dios. Cuando tú dices que tienes mejores ideas que Dios, pues es el orgullo que te está diciendo, tú eres mejor que Dios. Y pues, de ahí ya empiezan a desencadenarse muchas cosas. Dios tiene un desprecio que nosotros no llegamos a comprender, porque somos personas finitas, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no da para tanto, no da para comprender a qué grado Dios desprecia el orgullo. Y bueno, hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan de esto, ¿no? De cuánto Dios desprecia el orgullo y a las personas orgullosas. No sé, podría pasarme toda la hora leyendo cada uno de los versículos, pero, nada más escogí uno, y dice, es Santiago 4, 6, que dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Dios no tiene nada que ver con los orgullosos, no quiere nada con los orgullosos. Y no es tanto que Dios no quiera acercarse a una persona orgullosa, es más bien que la persona orgullosa no se quiere acercar a Dios, porque la persona orgullosa dice, no necesito acercarme a Dios, yo soy poderoso, no necesito acercarme a Dios. Y bueno, Jonathan Edwards, que fue un predicador así, de los más impresionantes de hace mucho tiempo, él decía que el pecado del orgullo es el pecado más extendido, más secreto, y más engañoso de todos. Y esto sucede porque el orgullo puede tomar muchísimas formas, puede tomar, puede cambiar de cara en un, así en un instante ya cambió de cara. Es este, tal vez ya lo identificaste en un área de tu vida, y dices, ok, esto es orgullo, no lo vuelvo a hacer, y de repente, pum, cambia de forma, y ya está apareciendo en tu vida de otra forma sin que te des cuenta. Por eso es tan difícil atacarlo, ¿no? Aparte, así como que te ataca por todos los lados, y te defiendes de un lado, y te está atacando del otro lado. Y siempre está como cambiando de forma, ¿no? Y ahorita vamos a ver todas las formas, o bueno, algunas de las formas que puede tomar el orgullo, y atacarnos en nuestra vida, ¿no? Y tristemente, el resultado de esto es que perdemos ese gozo, perdemos esa vida plena y abundante que Dios prometió darnos. O sea, Jesús nos dijo, aquí está la vida plena y abundante, pero en cuanto nosotros decidimos tener mejores ideas que Dios, en ese momento, pues, perdemos esa vida, y empezamos a estar enojados, tristes, deprimidos, confundidos, etcétera, etcétera. Bueno, hay seis facetas, digamos, que tiene el orgullo. Seis caras con las que se presenta el orgullo. Las primeras tres, yo las clasifiqué que son como constructivas, digamos, te construyen algo en tu vida, aunque sea algo equivocado, pero están, digamos, construyendo algo en tu vida. Y las otras tres, al contrario, destruyen lo que tienes en tu vida. Están destruyendo lo que tienes en tu vida. Las primeras tres son la autoexaltación, el autoascenso, la autojustificación. Esas son las primeras tres, ¿no? Que hacemos nosotros. Y las segundas tres, o las otras, son la autodegradación, la autorelegación, y la autocondenación. Y, bueno, entonces vamos a verlo por partes. La primera, cuando es esta parte que les digo que es como construcción, es cuando tú tienes algún éxito personal, o que haces algo mejor que los demás, y te empiezas a sentir la gran cosa, ¿no? Y, y bueno, no sé, puede ser que tengas un éxito en la escuela, o puede ser que seas muy bueno para algún deporte, o puede que seas, no sé, que seas muy guapo y los demás no tanto, no sé, cualquier cosa que te pueda sentir, hacer sentir que eres como más que los demás. Y entonces viene la autoexaltación, te empiezas a inflar, ¿no? Como, como pavo real, así, te empiezas a inflar, y empiezas a darte cuenta que eres bueno para algo, que los demás no, empiezas a hacerte así como, ya sabes, ¿no? Y, después de esto viene el autoascenso, que es igual, empezar a subirte, ¿no? A darte a ti tus, como echarte porras a ti mismo. Y empiezas a presentarte, ante las personas, basado en esto que te enorgullece, ¿no? Por ejemplo, si eres muy buen futbolista, lo primero que vas a tratar de hacer es decir, yo soy muy buen futbolista. Si eres muy buen matemático, lo primero que vas a decir es, no, hombre, yo soy matemático y tengo dos maestrías en física, y no sé qué tanto. Y das tu tarjetita y dice, Oscar Araní, físico, matemático, y todo el mundo así, wow, este cuate es inteligente, ¿no? Entonces, te presentas a los demás con este orgullo, ¿no? Que vas creando en tu vida. Y por último viene la autojustificación. Que es cuando empiezas a justificar tus propios errores para que los demás no se den cuenta que en realidad no eres como dices que eres, ¿no? Y por ejemplo, aquí viene el pecado, o puede desencadenar el pecado de la mentira. Por ejemplo, no sé si te dicen, nos vemos a las 10 de la mañana, llegas a las 11, y que dices, ay, había mucho tráfico, tal vez ni siquiera había tráfico, pero esa es la más recurrida de todas, ¿no? Había muchísimo tráfico. Y saltas la mentira. ¿Por qué? Porque no quieres que los demás se enteren que no, que en realidad eres un flojo y no te levantaste temprano. Y no quieres que la persona diga, ay, es que este cuate es bien flojo. No, no puedes aceptar eso. Ese, 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 ese orgullo no puedes como, no puedes aceptar ese como ataque a tu orgullo, digamos. Entonces, mientes y dices, había mucho tráfico y un coche se descompuso, etcétera, etcétera, y empiezas a crear toda una historia que resulta ser mentira y empiezas a mentir. Digo, esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero así lo podemos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez tú, no sé, en tu trabajo te dicen, tienes que entregarme tal cosa y no la entregas. ¿Y por qué no la entregaste? El perro se comedió la tarea, ¿no? Ese era típico. Y pues no, la verdad es que no quieres decir la verdad así de, no, pues la verdad me dio flojera hacerlo, no lo quería hacer, no sé, o la verdad es que me caes mal y pues no lo quería hacer, no sé, no queremos decir la verdad, ¿no? Pero por ese orgullo empezamos a mentir. Y bueno, las otras tres facetas o caras del orgullo son exactamente lo contrario. Estas facetas, estas caras, surgen cuando empezamos a ver a los demás hacia abajo. Y las otras tres es lo contrario, es cuando empezamos a ver a los demás hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Viene la autodegradación, la autorelegación y la autocondenación. O sea, empezamos a decirnos a nosotros mismos, no, pues sabes que la verdad no eres tan bueno, tú la verdad no vales la pena, tú, pues ni echándole ganas vas a lograr algo y o tú ni aunque te hagas cirugía estética vas a estar guapo. O sea, empezamos a actuar de esa manera, ¿no? Y empezamos a deprimirnos, empezamos a estar tristes, etcétera, etcétera. Y igual viene, empezamos a condenarnos a nosotros mismos, cometemos algún error y nosotros mismos nos torturamos y empezamos, ya ves, te dije que no eras inteligente, ya ves, te dije que no lo intentaras, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto pues empieza a destruir nuestra vida, aunque no nos estemos dando cuenta o empezamos a dañar nuestras relaciones con otras personas. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero estas seis facetas tienen algo en común. Todas las seis facetas están, ¿cómo se podría decir? Todas tienen la obsesión propia, ¿no? Como su propósito. O sea, todas se tratan de mí, todas se tratan de lo que yo haga, todas se tratan de lo que yo sienta, todas se tratan de lo que yo soy, etcétera, etcétera. Todas están centradas en yo, en yo, en yo, lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que yo sí puedo hacer, etcétera, etcétera. Todas hablan de mí, de mí, de mí. El chiste de todo esto es que la gente, o bueno, que los demás hablen de mí, que sea como yo, como el centro de atención. Y el orgullo es lo que hace, ¿no? El orgullo es como la publicidad, digamos, que siempre dicen que no hay publicidad negativa. Aunque estén hablando mal de una persona, en las redes sociales dicen, bueno, pero están hablando de la persona. Así tal cual es el orgullo, ¿no? Aunque sea algo malo, el chiste es que el orgullo quiere ser el centro de atención en todo el tiempo. Y bueno, para darles un ejemplo de esto, quiero hablarles de los fariseos, con los que Jesús estaba hablando en Mateo 6, en el versículo 1 y 2, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Como les decía, o sea, muchas veces construimos una imagen de nosotros para que los demás digan, wow, ¿no? Este cuate es impresionante. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres? De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Jesús estaba hablando de estas facetas representadas en los fariseos, ¿no? Los fariseos les gustaba exaltarse a ellos mismos, les gustaba como, pues siempre dar la apariencia, ¿no? De que eran lo máximo y de que la gente dijera, ¡ay, un fariseo! ¡Wow! No, déjenlo pasar, denle la mejor silla, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos eran muy, muy orgullosos, ¿no? Les gustaba ser así de orgullosos. Y bueno, quise poner de ejemplo a los fariseos, porque los fariseos no están aquí para defenderse, pero estoy seguro que podríamos poner la vida de cualquiera de nosotros y en algún momento saldría nuestro orgullo, ¿no? Incluso si dijera, oye, te voy a poner de ejemplo, el mismo orgullo te diría, no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, no me pongas. Porque nos daría pena, ¿no? Que las demás se dieran cuenta cómo somos en realidad. Pero bueno, si quieren estudiar cómo no ser, pueden estudiar la vida de los fariseos. Y bueno, recuerden que todos tenemos esa misma debilidad que tenían los fariseos. Y bueno, ahora la pregunta más importante de todas estas. ¿Cómo nos libramos del orgullo? Solo hay una forma de librarse del orgullo y es a través de la humildad. Y pueden decir, ah, pues sí, está fácil, yo siempre soy muy humilde, ¿no? O a veces pensamos como en esta, digamos que ya en nuestra sociedad hemos cambiado el significado de la palabra humilde y cuando dices es una palabra, es una persona humilde, pues quiere decir que es una persona que no tiene posesiones, una persona pobre, digamos, materialmente hablando, decimos, esa es una persona muy humilde, pero no, el significado real de humilde es alguien que no tiene orgullo. Y bueno, es difícil decir, tienes que dejar tu orgullo porque muchas veces el orgullo es lo único que tenemos, ¿no? Y decimos, no, 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 puedo dejar todo lo que quieras menos mi orgullo, ¿no? En México tenemos una frase muy común que dice, el hambre me tira pero el orgullo me levanta. Y muchas veces lo único que nos queda es el orgullo y decimos, no, 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 no puedo entregar el orgullo porque si no, ya no, ya, o sea, ¿qué onda? No tengo nada, sin el orgullo no tenemos nada. Y bueno, pues sí puedes tener tu orgullo pero nunca vas a tener la vida plena y abundante que Dios prometió darte, ¿no? No sé, yo preferiría tener esa vida plena y abundante que tener una vida orgullosa, ¿no? Y que la gente me diga, es que tú eres muy orgulloso. Y bueno, ¿qué es esto de la humildad? Como les decía, el ser orgulloso, el orgullo, trata de ponerte al mismo nivel de Dios, al mismo nivel o incluso arriba de Dios. Y la humildad es todo lo contrario, la humildad lo que hace es ponerte debajo de Dios. Cuando te pone debajo de Dios, estás listo para recibir todas las bendiciones, toda la gracia, todos los regalos de parte de Dios. Dios, imagínense que Dios es como una nube, ahorita que está lloviendo. Si tú quieres, si tú eres orgulloso, tú te pones al lado de la nube y todas las bendiciones que están cayendo, pues no te toca nada. Pero si te pones debajo de la nube que es Dios, es entonces cuando empiezas a recibir las bendiciones de parte de Dios, ¿no? Y ese es como el plan de la humildad, ¿no? Eso es lo que es ser humilde, poder dar nuestra vida, poder depender totalmente en nuestra vida de Dios y no depender de nosotros mismos. Y bueno, quiero leerles otros versículos que hablan de esto, que están en Primera de Pedro, que Pedro nos dice cómo librarnos del orgullo. En Primera, si alguien había orgulloso, era Pedro, y aquí nos dice cómo librarnos, ¿no? Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Pedro lo vuelve a, lo confirma otra vez, que Dios no quiere a los soberbios, Dios quiere a los humildes. Y bueno, dice, ¿cómo vamos a encontrar esto? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, ¿cómo vamos a humillarnos? Pues solo hay una forma de hacerlo y es bajo la poderosa mano de Dios. Cuando decimos esta palabra, nos tenemos que humillar, suena muy feo, no suena como que, ay no, yo no me tengo que humillar, o sea, no, pero no, lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida en las manos de Dios y tener total dependencia de Dios. En cuanto empezamos a depender 100% de Dios, el orgullo de nuestra vida va a empezar a desaparecer. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. y algo que caracteriza al orgullo o a una persona orgullosa es que quiere tener control sobre todos los aspectos de su vida, sobre todo lo que está pasando en su vida, quiere tenerlo bajo control. ¿Por qué? Porque quiere sentirse que es la gran cosa, que quiere sentirse como que puede jugar a ser Dios con su vida y quiere tener todo bajo control y empieza a hacer todo perfecto, empieza a planear todo de aquí hasta que se muera prácticamente ya tiene todo planeado. Y si algo se sale de ese plan, si algo se modifica del plan, pues empieza a haber problemas, empieza a preocuparse, empieza a estresarse, empieza a tener ansiedad, empieza a enojarse con las personas que están cambiando su plan, etcétera, etcétera. Pero esto no es más que orgullo y no es más que estarle diciendo a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo tengo mejores planes que tú. Entonces, yo soy más inteligente que tú, entonces, dame chance, yo sé cómo manejar mi vida, ¿no? Entonces Dios nos dice, no, lo que tienes que hacer es echar toda tu ansiedad, echar toda tu vida en Dios. Esta palabra, echando, en otras traducciones quiere decir aventando, ¿no? O sea, en otras traducciones pone aventando, aventando toda nuestra ansiedad sobre Dios. O sea, no se trata de que lleguemos con Dios y le digamos, pues mira, aquí está mi vida. No, lo que nos dice Pedro es que le aventemos nuestra vida, todas nuestras ansiedades a Dios y Él va a poder, pues estar, nuestra vida, va a poder manejar nuestra vida y nosotros vamos a poder estar tranquilos y vamos a poder dejar como que este orgullo de tener que tener controlar nuestra vida 100% todo el momento, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, esto sucede porque el orgullo te está diciendo, tú eres capaz de controlar tu vida, tú eres capaz de guiar tu vida, tú eres capaz, tú eres, tú sabes lo que necesitas, tú sabes, etcétera, etcétera, y bueno, pues no hay que hacer mucho más que voltear a cómo está el mundo para saber que no podemos manejar nuestra vida, necesitamos depender de Dios 100%. Y bueno, la humildad al contrario de esto es confiar 100% en Dios, confiar toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, confiarlos en Dios. Cuando hacemos esto, Dios empieza a acomodar nuestra vida de tal forma que no nos tenemos que preocupar por nada, que dejamos de tener la ansiedad, dejamos de tener el estrés de qué va a pasar mañana y confiamos en Dios y todo sale bien, todo está tranquilo y aunque salga algo de nuestro plan, no nos confía, no nos preocupa porque sabemos que Dios está en control. Y bueno, cuando no sabemos qué hacer, en lugar de ser orgullosos y tener la apariencia de que sí sabemos qué hacer, pues no, lo que tenemos que hacer es confiar o bueno, ser humildes y saber que lo único que podemos hacer en ese momento es confiar en Dios, ¿no? Muchas veces no queremos confiar en Dios precisamente por eso, porque no queremos dejar nuestro orgullo, ¿no? No queremos dejar de decir, yo puedo, yo lo hice, yo lo logré. No, no queremos dejar eso y queremos decir, no queremos decir, pues Dios lo hizo por mí. No, tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas porque de otra manera no vamos a lograr nada. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, recuerdan del rey Josafat, el rey Josafat fue un rey de Israel y él fue de los pocos reyes que decidió seguir a Dios toda su vida. En un momento de su vida muchos ejércitos enemigos rodearon su ciudad, su país, lo tenían rodeado de tal manera que era imposible tener una victoria, o sea, era imposible defenderse, no había forma de que no lo invadieran, o sea, era un caso perdido, ¿no? Entonces, Josafat sabía que Dios tenía control sobre todo y en lugar de tener una respuesta orgullosa y decir, no, pues nos vamos a defender nosotros solos o no sé, lo que sea, él decidió confiar en Dios 100% y él sabía que Dios tenía su control de todo, ¿no? Y esto lo leemos en 2 Crónicas 20.12 dice, o sea, Josafat está orando y dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, ¿por qué? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esta respuesta que tuvo Josafat es la misma respuesta que debemos de tener todos, ¿no? En todo momento, no sabemos qué hacer y por eso lo único que sé es que tengo que voltear hacia ti, ¿no? No sé qué está pasando en mi vida, no sé cómo voy a solucionar ese problema, la única forma, lo único que sé es que lo tengo que hacer, que tú lo tienes que hacer, ¿no? En lugar de tener la respuesta orgullosa de decir, no, lo tengo que lograr, yo tengo que poder y le voy a echar ganas y me voy a poner a trabajar, etcétera, etcétera, no, tenemos que decir, Dios, tú eres el que tiene que hacer esto en mi vida. Y de esta manera vamos a dejar de ser orgullosos y vamos a empezar a confiar en Dios. Y bueno, hablando de ser humildes, muchas veces confundimos el ser humildes con el auto menosprecio o que es como una forma escondida de la autoexaltación. ¿Y qué es esto del auto menosprecio? Es cuando decimos, no, pues fíjate que yo no soy tan bueno para tal cosa, esperando que la gente nos diga, no, 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 ¿cómo crees? si eres bueno. Cuando decimos, no, pues fíjate que yo, pues la verdad no soy tan guapo, esperando que la otra persona diga, no, ¿cómo crees? si estás muy guapo. O no soy bueno para hacer tal cosa. No, si eres muy bueno. O sea, como decimos en México, nos tiramos para que nos levanten. Eso es lo que es el auto menosprecio, que lo podemos confundir muy fácilmente cuando estamos siendo humildes, y podemos empezar como a, ¿cómo se dice? Pues tener como autoconmiseración de nosotros mismos y empezamos como a hacernos menos, ¿no? A hacernos chiquitos y, pues no, eso no es tampoco ser humilde, eso también es una forma de ser orgullosos, ¿no? Y incluso podemos estar así de, estar sentados en nuestro lugar y decir, voy a ser humilde, voy a dejar que los demás hagan lo que tengan que hacer y todos vean que humilde soy, soy el más humilde de todos, soy súper humilde, y no, eso también es una forma de orgullo, eso también es una forma de ser orgullosos. ¿Qué es esto de ser humilde? Y bueno, si es Luis, que era uno de los grandes escritores cristianos, decía, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es pensar menos en nosotros mismos, o sea, no estar, el chiste no es pensar menos de mí, o sea, de decir, no, pues voy a quedar aquí, voy a ser humilde, mientras todos los demás pueden que sean orgullosos, yo voy a ser el más humilde de todos. No, el chiste es no pensar ni siquiera en nosotros, es pensar siempre en el bien de los demás, es pensar siempre en los otros primero que nosotros. Lo que tenemos que hacer primero, en quien tenemos que pensar primero es en Dios, en darle nuestra vida a Dios y a partir de ahí pues ya podemos hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, el orgullo está obsesionado con nosotros, está obsesionado con mi yo y la humildad al contrario, se olvida de nosotros y está y su propósito es que los demás puedan tener éxito o no sé, lo que sean, ¿no? Y cuando logras ser humilde, sinceramente, cuando de verdad logras ser humilde, entonces, si ves que uno de tus amigos tiene algún éxito, vas a poder ser feliz por esa persona, no te va a dar como envidia o coraje de que a otra persona le esté yendo bien y a ti no, al contrario, vas a decir, ah, qué bueno que tienes eso, qué bueno que Dios te está bendiciendo de esa manera, si yo puedo ayudarte en algo, pues te ayudo con mucho gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando no estamos siendo de esos así, con esa sinceridad, humildes, cuando vemos que a alguien le va bien, decimos así, ay, qué bueno que te fue bien, espero que te caigas saliendo de aquí. No sé, empezamos a hacer cosas así porque no estamos siendo humildes, realmente, ¿no? Y bueno, esto de ser humilde es dejar que la atención se la lleve Dios cuando le das gracias o los demás, ¿no? Y tú sigues siendo igual de feliz sabiendo que tu vida está en control de Dios, ¿no? Y bueno, hasta aquí, creo que hemos llegado bien, espero que no me haya hecho bolas y tal vez algunos estamos diciendo, bueno, pues la verdad yo no soy tan orgulloso, ahorita les voy a dar algunos ejemplos y vamos a ver como todos si hemos sido orgullosos en algún momento de nuestra vida. El primer ejemplo que podemos ser orgullosos es a través de la vanidad, creo que eso es muy claro, ¿no? Es muy fácil, cuando somos vanidosos, ¿qué es esto de ser vanidoso? ¿cómo te arreglas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de arreglarte cuando vas a salir en la calle? ¿Por qué te peinas? ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué te maquillas? Etcétera, etcétera. ¿Lo haces por verte bien? Está bien, ¿no? Digo, tampoco se trata de salir despeinados, pero si estás arreglándote porque ese es como el motivo, como que eso es lo que piensas que te va a dar felicidad o que eso es lo que va a hacer que la gente te respete, que eso es lo que te va a dar alegría de alguna manera, pues ya está siendo vanidad y ya está mal. Eso es orgullo, ¿no? Está bien arreglarse, como les digo, pero hay que checar el motivo por el cual te estás arreglando, ¿no? Si tu principal motivo es que los demás te digan ¡Wow! ¡Qué bien te ves! Pues entonces ya es una forma equivocada de hacerlo. El segundo punto en el que se manifiesta el orgullo es a través de la falsa modestia, que es como les decía, podemos estar diciendo no sé, yo podría decir no, pues es que la verdad yo no soy buen predicador para que los demás me digan no, la verdad sí lo hiciste bien la verdad que sí no sé, cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Estamos siendo modestos de una manera falsa para que los demás nos digan sí, sí eres bueno para lo que haces, sí, no te tires, ¿no? O sea, sí la haces, sí eres bueno. Esa falsa modestia también es orgullo. Ah, otro punto muy bueno de lo que es el orgullo es la necedad o el ser muy tercos. Cuando somos muy necios o cuando somos muy tercos es porque estamos pensando que nuestras ideas o que mis ideas son las únicas correctas y no me importa lo que los demás piensen, mis ideas son las correctas y aunque las demás personas vengan a decirme no, fíjate que así no es, tiene que ser como yo digo, aunque me traigan las pruebas de que no es así, yo voy a decir que sí es así, que sí es así y hasta que la gente me diga ay, no puede ser que terco eres mío, no se puede hablar contigo, eso es orgullo porque estás pensando que tus ideas valen más que las de otras personas. Otro punto como se manifiesta el orgullo es a través de la impaciencia. Cuando somos muy impacientes nos enojamos porque las demás personas o son lentas o se tardan o es impuntual, lo que quieras, cuando eres muy impaciente eso es orgullo porque estás pensando que tu tiempo es el tiempo más valioso del mundo y nadie tiene derecho a quitarte ni un minuto de tu tiempo. Entonces te empiezas a volver impaciente y empiezas a enojarte con las personas que te están haciendo perder el tiempo y tal vez no pasa nada, son 5, 10, 15 minutos pero si esto es como ya muy común así de que te enojas y eres impaciente, etcétera, pues esto es orgullo. Otro punto que se manifiesta el orgullo es a través de la autojustificación y este punto es muy importante porque como les decía al principio no queremos que la gente se entere de nuestros errores, no queremos que la gente sepa realmente cómo somos y empezamos a justificar nuestros errores. Como les decía hace rato, llegas tarde a algún lugar y lo primero que haces es mentir porque no quieres que la gente se entere que la verdad eres un flojo o no tienes la disciplina de levantarte temprano lo que sea y no quieres que la gente se dé cuenta que tienes ese error y empiezas a justificarlo y así podemos hacerlo en muchísimas áreas de nuestra vida. El siguiente punto este es muy chistoso porque como decimos en México somos jarritos de tlaquepaque y cualquier cosa que te digan ya te sientes y la gente te dice uy eres como jarrito de tlaquepaque cualquier cosa te rompe cualquier cosa te enoja cualquier cosa eso también es ser sentido y esto digamos que digo eso también es orgullo esto es como ser sentido si eres muy sentido así de que uy me vio feo o uy ni siquiera me saludó o no sé cualquier cosa no le puso like a mi foto y ya nos sentimos y empezamos y ya rompemos la relación con la persona o incluso empezamos a tratar mal a la persona y la otra persona a lo mejor ni siquiera está enterada y nosotros ya hicimos toda la historia en nuestro corazón y empezamos a generar esa división entonces esto también es ser orgulloso porque pensamos que nadie tiene el derecho de herir o de tocar nuestros sentimientos no tenemos nuestros sentimientos que son más importantes que los de cualquier persona otro punto que también es el orgullo es soñar despierto y que es esto de soñar despierto pues es cuando estás así no sé estás en tu casa o en el camión o donde sea y empiezas con la mente a irte lejos lejos y empiezas a irte a un lugar donde pues ya eres lo máximo no sé ustedes pero yo creo que siempre que soñamos despiertos somos el héroe de nuestra propia historia o no sé si alguien sueña despierto y sueña con que le va a ir mal que va a empezar a tener problemas nadie nadie sueña así nadie sueña así de que ay mira si yo tuviera un Ferrari saliendo voy a chocar no nadie piensa así nadie dice eso todos soñamos y tenemos el sueño y decimos voy a tener un Ferrari me voy a ir a la carretera no sé empezamos a soñar y esto es orgullo porque pues empezamos a ser el héroe de nuestra propia historia y lo único que estamos haciendo es ser orgullosos y ser que nosotros somos lo máximo otro punto que es orgullo es cuando nos sentamos y decimos ya me aburrí ya me aburrí estamos con unas personas y dices ya me aburrí esto también es orgullo porque estás pensando estás diciendo estás en tu corazón estás pensando que lo que las otras personas son o dicen o hacen no es tan importante como para como se dice como para tu atención entonces tú necesitas estar con personas que sí puedan generar tu atención o tal vez nadie pueda nadie sea digno de tu atención y entonces dices no ya me aburrí y te cierras y te metes a tu celular no sé etcétera etcétera en lugar de buscar no sé generar esa relación con la persona y buscarle una plática más interesante no sé hacerte amigo de la persona no sé mil cosas que se pueden hacer cuando estás aburrido nada cuando yo estaba aburrido que decía ya me aburrí y me daba y decía bueno pues ponte a hacer el quehacer y decía no ya ya se me quitó ya se me quitó lo aburrido entonces si están aburridos de alguna manera esto es orgullo porque estás pensando que nada es capaz de generar tu atención ¿no? otro de los puntos que el orgullo se manifiesta es a través del desaliento ¿y por qué? el desaliento cuando surge surge cuando tú tienes unos planes y no se cumplen los planes como tú los habías querido entonces te desalientas y te pones triste etcétera etcétera al hacer esto lo único que estás diciendo es que los planes de Dios no sirven y que los tuyos son mejores que el plan que habías trazado era mejor que el que Dios te está dando entonces en ese momento estás diciendo sabes que Dios mi plan era mejor que el tuyo por eso me desaliento por eso estoy triste eso también es orgullo en lugar de como les decía si pones tu vida en manos de Dios si confías en Dios 100% sabes que todo lo que venga en tu vida pues viene de Dios no tienes por qué desalentarte aunque pasen cosas que no te gustan y bueno esto viene un poco unido al siguiente punto que es la preocupación como les decía el orgullo quiere tener todo controlado en su vida todo, todo no quiere que nada se salga de su control y cuando esto sucede pues siempre hay una preocupación empezamos a preocuparnos y que es la preocupación pues es también simple y sencillamente estarle diciendo a Dios Dios no confío en lo que en ti no confío en lo que pueda pasar no confío en lo que tú me estás presentando no confío en esta prueba y digo si está pasando algo en tu vida que esté generando preocupación pues ponte a orar y en lugar de preocuparte mejor ponte a orar y dile a Dios oye pues Dios no sé qué está pasando pero yo confío en ti confío en que lo que tú tienes para mí va a ser lo mejor y por último otro punto del orgullo es la timidez cuando somos demasiado tímidos cuando no queremos ni hablar cuando no queremos ni salir de nuestro cuarto porque nos da pena que los demás nos vean eso también es orgullo porque como les decía hace rato estás pensando que no vales lo suficiente como para que las demás personas se fijen en ti o te pongan atención o hablen contigo o lo que sea estás diciendo no pues yo no valgo nada mejor me quedo aquí esa timidez también es orgullo entonces como ven después de ver esta lista pues vemos que creo que si todos hemos caído de alguna manera o de otra en este pecado del orgullo y como todos los pecados hay personas que tienen más debilidad hacia este pecado que otras personas pero a fin de cuentas todos tenemos este orgullo todos tenemos este pecado todos tenemos esta debilidad el chiste de esto es pues ya que lo identificaste ponerte a orar y decirle Dios pues quítalo de mi vida y bueno quiero hablarles de ustedes saben el pecado original de Adán y Eva el pecado de Adán y Eva no fue desobedecer a Dios no fue comerse la fruta el pecado original el pecado que motivó todo esto fue el orgullo precisamente y leemos en Génesis 3 del 4 al 6 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal eso es el orgullo que les decía el orgullo te dice vas a ser como Dios y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría o sea otra vez ser como Dios y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces el que ellos hayan desobedecido el que ellos hayan comido la fruta eso ya era lo de menos lo importante es que ellos ya habían en su corazón ya habían generado ese como podemos decir ese motivo ese propósito de querer ser como Dios de querer ser iguales a Dios y pues no 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 llevó a nada bueno todos podemos ver la historia pues nos damos cuenta que no que no fue así y este este argumento digamos es el mismo que usa Satanás hasta nuestros días y nos invita a hacer cosas equivocadas y nos dice pero vas a hacer lo máximo si haces esto todo el mundo te va a respetar o vas a tener más de algo no sé o vas a ser más feliz vas a poder controlar más tu vida etcétera 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 Satanás nos da miles de motivos por los cuales podemos ser orgullosos él nada más digamos que nos pone la idea y ya nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para satisfacer este orgullo y entonces a partir de ahí ya se generan todos los demás pecados que puede ser la mentira puede ser matar a alguien puede ser robar puede ser no sé etcétera etcétera lo que tengamos que hacer para satisfacer nuestro orgullo y es muy triste ver que Satanás ha usado esta táctica durante toda su vida y le ha seguido funcionando no sé si sepan no se acuerden pero Satanás era un ángel dice la Biblia que era el ángel más bonito que había en el cielo era el ángel que era el líder de alabanza en el cielo era el que guiaba a todos los ángeles a cantarle a Dios y un día Satanás dijo voy a ser como Dios y me voy a subir a su trono y me voy a sentar al mismo nivel que Dios y ahí fue donde él pues fue expulsado del cielo y a partir de ahí pues también lo hizo con Eva y lo ha hecho hasta el día de hoy lo sigue haciendo y le sigue funcionando perfectamente este método a Satanás el decir no sabes qué tú puedes tú sabes cómo hacerlo tú tienes mejores ideas que Dios tú eres más inteligente que los demás etcétera 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 y pues podemos saber que esto no nos lleva a nada bueno no nos va a llevar nunca a nada bueno lo primero que va a pasar es que esta promesa que Jesús nos hizo de darnos una vida plena y abundante pues la vamos a perder y en ese momento en lugar de tener una vida plena y abundante vamos a tener una vida llena de preocupaciones tristeza ansiedad etcétera etcétera todo por el orgullo de pensar que nosotros teníamos una mejor idea que Dios entonces la última pregunta es cómo librarnos del orgullo lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra vida y si analizamos nuestra vida honestamente si somos sinceros al analizar nuestra vida nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nuestra vida que lo que hay en nuestro corazón siempre va a ser algo incorrecto nuestro corazón siempre es engañoso y de ahí surjan todos los pecados y todos los problemas entonces si analizamos nuestra vida honestamente y sinceramente nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno en nosotros y si hay algo bueno en nuestra vida por ejemplo pues Dios nos da ciertas habilidades nos da ciertos dones nos da ciertos talentos tal vez si seamos buenos para matemáticas tal vez si seamos buenos para jugar fútbol tal vez seamos buenos para cantar lo que sea Dios nos lo puso ahí si Dios me dio a mí la inteligencia para matemáticas por decir pues yo tengo que estar agradecido con Dios y decirle oye pues puedo ser bueno digamos en matemáticas porque yo sé que tú me diste esto puedo ser bueno no sé para lo que sea pero porque sé que tú me lo has dado a mí no es nada que yo haya generado por ejemplo no sé si yo tuviera la inteligencia para ser muy buen matemático pues no es como que un día dije me voy a concentrar y voy a ser bueno pues no ese talento ya viene desde que Dios me lo dio y bueno el último es que todos los días tenemos que meditar en que yo no puedo hacer las cosas sino que Dios las tiene que hacer a través de mí por ejemplo si a mí me hubieran dicho que un día iba a estar yo aquí pues hubiera dicho no pues ni de chiste porque teóricamente yo soy muy introvertido y no me gusta hablar así pero Dios lo hace a través de mí y así debe ser en todas nuestras debilidades dejar que Dios actúe a través de nuestras debilidades y tenemos que meditar todos los días en esto yo no no hay nada bueno en mi vida lo único bueno que hay en mi vida pues Dios me lo dio y cualquier otra cosa que yo no pueda hacer pues la tiene que hacer Dios a través de mí esta es la única forma de librarnos a través de la humildad otra de las formas en que podemos librarnos de la humildad es siendo agradecidos el ser agradecidos es un muy buen antídoto contra el orgullo una persona agradecida no puede ser una persona orgullosa una persona que sabe agradecerle a Dios de todo lo que tiene no va a ser orgullosa una persona que agradece a los demás por lo que hacen en su vida no va a ser una persona orgullosa entonces para generar esta humildad tenemos que aprender a ser agradecidos y dar que como Dios dice dar gracias en todo todo lo que pase en nuestra vida debemos darle gracias a Dios porque todo Dios lo está planeando todo lo está haciendo por algo en nuestra vida y bueno ya para terminar quiero hablarles del apóstol Pablo no sé si se acuerdan del apóstol Pablo pero él escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento el 80% del Nuevo Testamento Dios le dio muchísimas bendiciones a Pablo Dios lo exaltó de una manera impresionante le dio una sabiduría y una inteligencia impresionante le permitió incluso ir al cielo cuando todavía estaba vivo o sea le dio muchísimas cosas a Pablo y Pablo dice o sea si alguien tiene por qué sentirse orgulloso pues yo tengo más y nos dice toda la lista de las cosas que Pablo es y dice yo sí podría creerme la gran cosa pero dice pero no lo hago porque Dios le había puesto bueno él sabía que tenía que ser humilde y para recordarle que tenía que ser humilde Dios le puso un aguijón en su carne no sé si se acuerdan que lo dice en un pasaje que era una enfermedad que Pablo tenía y no se quitaba Pablo pues tenía la suficiente fe en Dios como para decirle Dios quítame esto y en un segundo Dios curarlo pero Dios le decía no te lo tengo que dejar porque si te lo quito te vas a enorgullecer y te vas a sentir la gran cosa y pues todo el trabajo que has hecho se va a perder por el orgullo entonces Pablo pues escribe en 2 Corintios 12 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí o sea que le quitara esta enfermedad y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias y esta es la parte que más me gusta como termina Pablo diciendo porque cuando soy débil entonces soy fuerte si nosotros queremos ser humildes si queremos dejar de ser orgullosos tenemos que identificar nuestras debilidades que tenemos muchas y dejar que Dios trabaje a través de esas debilidades Dios no va a trabajar a través de nuestras fortalezas porque Dios no quiere personas soberbias ni orgullosas Dios quiere personas humildes que estén dispuestas a darle la gloria a Él que estén dispuestas a darles las gracias entonces me gusta mucho Pablo como dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque él sabía que todo lo que todas las bondades todo lo bien todo lo bueno que había recibido había sido de Dios y había sido a través de sus debilidades y pues Pablo recuerden que Pablo empezó a entrar a la historia a la historia de la Biblia siendo un asesino de cristianos él mataba a cristianos pero Dios lo transforma de tal forma que puede llegar a escribir esto y dice cuando soy débil entonces soy fuerte entonces nosotros queremos dejar el orgullo lo podríamos decir al revés cuando eres fuerte cuando crees que eres fuerte cuando crees que estás en tu orgullo entonces eres débil pero cuando sabes que eres humilde y que es a través de tus debilidades como Dios trabaja entonces vas a poder ser fuerte entonces pues si es difícil librarse del orgullo por esto que les digo que cambia muchas formas muchas caras pero esta es la forma de librarse recordando lo que Pablo dice es a través de nuestras debilidades como vamos a poder ser fuertes y bueno espero que me hayan entendido porque a veces luego me hago bolas yo solito espero que les haya quedado claro eso es lo que quería compartirles vamos a cantar una canción y después de la canción no se vayan porque como dice Oscar tengo algo muy importante que decirles ok bueno aplausos 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 dame ojos para ver más de ti te contemplo y calmas todo mi existir todo lo que se lo entrego a tus pies tú tú mi Dios eres el Rey nada contendrá ni abarcará tu amor lo grande que eres Dios nunca llegaré a comprender tu amor lo grande que eres Dios más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer que tu reina sobre toda situación que tu reina sobre toda situación tú mi Dios eres el Rey nada contendrá nada contendrá ni abarcará tu amor lo grande que eres Dios nunca llegaré a comprender tu amor lo grande que eres Dios no nada contendrá ni abarcará ni abarcará tu amor lo grande que eres Dios Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que es Dios. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy y sé que tú, mi Dios, eres el rey. No hay nada que pudiera separarnos, no hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy y sé que tú, mi Dios, eres el rey. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor, lo grande que eres Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres Dios. No sé si se acuerdan que hace ocho días Dios vivió. Oscar, empezó una sección en la predicación donde decía que íbamos a orar por México. Entonces hemos llegado a esa parte. Pero antes quisiera, estaba estudiando y encontré esta fase de John Calvin, que fue uno de los más grandes reformadores de la historia. Y él dijo esto, cuando Dios quiere juzgar a las naciones, les envía malos gobernantes. Y yo creo que en estos momentos habría muy pocas personas aquí que se atreverían a contradecir lo que dice John Calvin. El problema de esto no es por qué Dios nos manda malos gobernantes. El problema es qué hicimos nosotros o qué dejamos de hacer nosotros para merecer este juicio. Uno de mis amigos me decía que en una sociedad, cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de una sociedad, con que tengas el 10% de la sociedad pensando lo que tú quieres que piensen, ese 10% puede ser de influencia en el otro 90% y cambiar la forma en que empieza esta sociedad. En México se supone, según el último censo, que aproximadamente el 10% de la población dice ser cristiana, de alguna forma, no sé, bautista, protestante, evangélico, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, pues ¿dónde está ese 10% de personas? Nosotros somos parte de ese 10%. Nosotros podemos ser ese agente de cambio que necesita nuestro país. Nosotros podemos ser esos ciudadanos que necesita nuestro país para cambiar. Todos sabemos que nuestro país está pasando por momentos muy difíciles. Todos sabemos que está difícil la cosa en cuanto a la economía, violencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos ser ese agente de cambio que necesita nuestro país. Nosotros somos ese 10% que puede cambiar la forma en que este país se dirige. Una de las cosas que me decía cuando estaba estudiando esto, la cosa que me decía mi esposa, me decía, oye, pues es como Daniel cuando estaba en el cautiverio en Babilonia. Él sabía que esto había venido como un juicio a la nación de Israel. Pero Daniel no se quedó en su casa o en su silla muy a gusto y dijo, bueno, pues ni modo, es un juicio. Y pobres de nosotros y pues a ver cuándo se acaba el juicio. Daniel hizo todo lo contrario. Daniel se puso a orar, se puso a estudiar la palabra de Dios para saber cuándo iba a acabar esto. Y en todas las oportunidades que él tenía en su vida, él daba testimonio de Dios y él daba testimonio de lo que Dios era. Y si le invitaban a hacer algo incorrecto, él decía, no, no puedo hacer eso. Entonces creo que nosotros podemos ser ese agente de cambio. Todos tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas en las que podemos influir para empezar a hacer las cosas correctas. Y bueno, creo que una de las formas en las que podemos empezar es orando. Entonces yo los invito a que ahorita en este momento nos pongamos a orar por nuestro país. Entonces, pues vamos a orar. Pues Dios, te doy muchísimas gracias por este momento. Gracias porque tú nos has permitido estar aquí. Te doy gracias por este país, este gran país que tú nos has dado. Yo sé que este país tiene muchísimo que dar, muchísimo, pues tú lo has bendecido de muchísimas maneras. Te doy gracias especialmente porque podemos reunirnos a alabarte, porque podemos reunirnos a estudiar de ti, porque podemos hablar de ti con libertad. Nadie viene a encarcelarnos o matarnos como se hace en otros países. Si nos ven con una Biblia, al contrario, pues tenemos la libertad de hacerlo. Pero también sé que todo esto que tú nos has dado, algún día nos vas a pedir cuentas de lo que hicimos. Y bueno, quiero pedirte que tú nos des, pues la capacidad, el deseo, el anhelo de compartir de ti con otras personas. Te pido que tú nos enseñes a ser esos ciudadanos que necesita este país, de ser esos agentes de cambio, de ser esas personas que puedan esparcir tus principios en toda nuestra sociedad. Y podamos ver este cambio en nuestro país. Que este país se pueda levantar y que pueda ser líder entre las naciones. Y que podamos decir que todo fue gracias a ti. Que tú nos salvaste y que tú lo hiciste todo a través de nosotros. Y bueno, pues gracias una vez más por este país. Te pido que tú perdones las cosas equivocadas que hemos hecho. Y que pues nos permitas a partir de ahora ser ciudadanos, modelos, ser esos agentes de cambio que este país necesita. Y bueno, pues muchas gracias. Te pido y te doy gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí, creo que Job nos va a decir unas cosas. O después de la canción, después de la canción. Entonces vamos a cantar otra canción y después viene Job. Y bueno, pues vamos a cantar otra canción.